El programa de opinión política punto de vista está a continuación nuestro siguiente invitado trata del economista Alberto Acosta Espinosa quien fuera antes pues presidente de la asamblea candidato presidencial, fundador de Pachacuti, muchísimas cosas más Claro que sí, además hombre, gracias Cabezón, ¿cómo le va? Este hombre de pensamiento de izquierda muchos años, trabajó en su fundación también tanto tiempo en la parte de estudios económicos y sociales La Flaxo, Ildis Flaxo, Ildis, estaba pensando justamente en Ildis, pero bien que trae a colación la Flaxo así que vamos a aprovechar para dialogar justamente con el economista Alberto Acosta Espinosa tenemos la suerte de poder dialogar frecuentemente con el economista Alberto Acosta Burneo Oye, y fue ministro de Energía, así que si le puedo ¿Ah sí? Pues también le puedo comentar los apagones, mire También Entonces entramos en materia porque aquí luego estaremos hablando también con el ingeniero Jorge Truillo de tema energético y sobre todo el proyecto que ha mandado el gobierno nacional para las reformas en el sector energético Así es que, antes que nada, un cordial saludo Don Alberto, estamos aquí, los saluda Andrés Mendoza Paladines, el licenciado Alcides Montilla la ingeniera Noemí Ceballos y el licenciado Julio Ayala Serra que nos acompaña todos los días Él, eso sí, desde Palmar, de la provincia de Santa Elena donde está Julio residiendo y está con nosotros, por supuesto aquí en Punto de Vista, el día sábado hizo un gran programa de autonomías así que, a propósito de Julio Así que, ¿cómo nos está receptando Alberto? Era solamente para que nos confirme Muy buenos días, les mando un saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando y a ustedes, por supuesto, quienes están en estudio Muchísimas gracias Muy gentil Ahora sí, vamos a iniciar la charla y antes que nada lo que tiene que ver esta Navidad Cuéntenos, ¿cómo la percibió usted? Porque aquí hablábamos fuera de micrófono con Alcides, con Anita que es el área de contabilidad de la radio y vemos que la gente ha cambiado las costumbres bastante es decir, cenar más temprano ir a la casa más temprano tomar precauciones y me imagino que en la capital de la república es lo mismo los comercios y lugares que abren los 24 este domingo en la noche ya estuvieron vacíos es decir, la gente tomando muchísimas precauciones y así todo en varios lugares del país hubo sicariatos y cosas realmente lamentables entonces solo para empezar quería su percepción y al respecto como para tener una idea de lo que cómo se lo vivió en la capital Yo creo que el Ecuador entero más allá de las Navidades está viviendo un momento sumamente complejo un momento sumamente difícil y la ciudadanía de a poco comienza a adoptar nuevos patrones de vida no solo durante las fiestas sino en la cotidianidad y eso se refleja como ustedes acaban de percibir en la ciudad de Guayaquil y entiendo que en el resto del Ecuador una ausencia de la gente sobre todo en las tardes y noches que procura no estar en la calle y eso a la postre también va a comenzar a impactar duramente en la actividad económica de todo lo que eran los bares los restaurantes los lugares de diversión y por supuesto también el turismo estamos en un momento sumamente complicado y difícil que hace de la crisis económica multifacética que estamos atravesando una crisis muy sui generis una crisis que no se va a resolver simplemente obteniendo nuevos recursos económicos dando paso a nuevas inversiones y recuperando la economía si no tenemos una reactivación con profundos y claros criterios de equidad social y de respeto a la naturaleza y no se logra resolver los problemas más recientes de la inseguridad ciudadana la recuperación de la economía ecuatoriana va a ser muy difícil y compleja las nueve de la mañana con cuarenta minutos nueve con cuarenta minutos don Alcides Montilla García don Alberto recuerdo que desde el año 2008 usted sigue insistiendo en el diálogo y el consenso ahora más que nunca se necesita del diálogo y consenso sobre qué base don Alberto le pregunto porque nos podemos aquí sentar todos y alguien que está sentado frente a mí dice no yo estoy de acuerdo en el diálogo y el consenso siempre y cuando a mi líder lo traigan del exterior y le disculpen las penas y así no podemos ir nunca a un diálogo y a un consenso pues don Alberto nos come la inseguridad la crisis necesitamos un golpe de efecto en este país para salvar al Ecuador lo podemos hacer con el diálogo y el consenso Alberto bueno el primero lo primero que habría que entender es qué significa diálogo diálogo no simplemente es escuchar lo que están diciendo otras personas otros grupos sino diálogo es tratar de entender lo que están proponiendo otros grupos y otras personas para hacer un esfuerzo de asumir esos planteamientos y ver si son valorables si son aceptables y si están en línea con los intereses de la sociedad en su conjunto el ejemplo que acaba de proponer de plano ya está cerrando la puerta al diálogo porque lo que está diciendo es impunidad para mi líder que está prófugo fuera del país y entonces a partir de eso podemos nosotros avanzar en acuerdos específicos eso me parece que ya es una aproximación totalmente equivocada porque uno de los temas de fondo que tenemos que resolver en el Ecuador es el de construir por fin una justicia independiente y autónoma ahí deberíamos nosotros centrar la atención no se trata este rato de dar paso a un juicio político a la fiscal y de cambiar de fiscal esperando que las cosas vayan a mejorar a lo mejor es necesario ese juicio político a lo mejor es hasta indispensable cambiar de fiscal ella de todas maneras ya termina su función en este próximo año en ese escenario lo fundamental es tener claridad de cuáles son esos objetivos de fondo que van a dar paso al diálogo a la discusión al debate y buscar consensos en la mayor cantidad de puntos posibles no todos vamos a estar en todo de acuerdo y entonces ahí viene la capacidad para procesar también los disensos aquellos elementos aquellos aspectos en donde no estamos de acuerdo pero un tema concreto aquí es entender qué significa el diálogo el respeto a la opinión de las otras personas siempre y cuando esas opiniones y esas propuestas estén en línea con los grandes intereses nacionales en su área por ejemplo en el área económica ¿verdad? ¿cuáles son sus sugerencias? ¿qué medidas hay que aplicar de inmediato en el Ecuador para reactivar la economía por ejemplo? bueno una de las medidas fundamentales en el Ecuador es abordar el tema del costo del dinero es intolerable que en una economía que ya lleva 23 años dolarizada no se haya logrado reducir las tasas de interés con tasas de interés con el costo del dinero tan elevado como el que tenemos en la actualidad difícilmente puede haber una reactivación económica menos aún de parte de los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad entonces un primer punto fundamental es llegar a una reducción sustantiva de las tasas de interés ¿cómo hacerlo? hay una serie de medidas de tipo de política económica de medidas administrativas financieras que podrían intervenir a modo de una sugerencia establecer un techo y un piso entre las tasas activas y las tasas pasivas la tasa activa es la que pagamos quienes contratamos un crédito y la tasa pasiva es el interés que recibimos quienes estamos depositando dinero que haya una suerte de referencia que nos garantice que las tasas activas no puedan dispararse mucho más de las tasas pasivas igualmente me parece que es necesario obligar a que la banca no lucre exclusivamente o principalmente de las comisiones que cobran por los servicios financieros habría que ir eliminando esas comisiones para que la banca se acostumbre a hacer sus utilidades a través de la colocación de los recursos pero aquí viene un punto fundamental si estamos hablando en una perspectiva de acuerdo nacional tenemos que romper el oligopolio de la banca privada hay cinco bancos que controlan el 65 el 70% del negocio financiero activos y pasivos y eso es intolerable porque esos son los responsables de que las tasas de interés no bajen en el ecuador ¿cómo romper eso? habría que ir pensando en algunas opciones quizás establecer por ley que ningún banco tenga una presencia en el mercado superior al 15% que es un mundo hay un banco que controla el 25% del mercado y eso debería ser claramente afectado luego deberíamos pensar en una medida ya no sólo de política administrativa ni legal sino en una medida de mercado el asunto podría ser la conformación de una suerte de gran frente financiero en donde esté la banca pública estatal el Ban Ecuador la banca pública no estatal el BIES que es del Instituto Cuatro Llano de Seguridad Social a eso se sumaría el Banco del Pacífico que a mi criterio debería entregársele al BIES como parte de la acción de pago de las deudas que tiene y también las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas comunales esta banca debería actuar en el mercado empezando por capitalizar todo el mundo de las cooperativas y de las cajas de ahorro comunal para que puedan trasladar recursos en mejores condiciones a los pequeños y medianos productores a las cooperativas a las asociaciones a las comunidades no nos olvidemos del agro el agro es fundamental más del 30% de la población económicamente activa está en el agro ecuatoriano entonces en un gran acuerdo nacional habría que canalizar recursos hacia el agro ecuatoriano en condiciones adecuadas tasas de interés bajas y plazos largos para que el agro pueda recuperarse y podamos generar empleo y a partir de eso ir restableciendo el tejido social y combatir efectivamente la inseguridad ciudadana más preguntas para nuestro invitado el economista Alberto Acosta Espinosa con mi compañero Julio Adelante Julio Gracias economista Alberto Acosta mucho gusto de saludarlo quería preguntarle algo usted fue ministro de energía y sabe mucho de economía y quiero preguntarle qué le parece la decisión del presidente colombiano Petro de liberar los precios de los combustibles en Colombia en qué medida le afecta a Colombia y en qué medida nos afecta también a los ecuatorianos Bueno a mí me parece que las decisiones de política energética tienen que darse en un contexto integral no conozco todos los detalles los pormenores de la política de precios de energía de Colombia debo reconocer pero el planteamiento que está haciendo el presidente Petro deberíamos tomarlo nosotros con suma responsabilidad para extraer elementos positivos y ver qué es lo que podemos nosotros poner en marcha yo soy de las personas que es indispensable que creen que es indispensable superar el tema de los subsidios que han sido concedidos de manera desordenada en muchos ámbitos no sólo en el energético no sólo en el hidrocarburífero hay subsidios enormes que deberíamos nosotros retirar pensemos en un subsidio que debía haber planteado el presidente Daniel Novoa inclusive podría asumirlo a inicios de este año y ahí tendría una cantidad importante de recursos que es eliminar todo lo que son las exoneraciones los incentivos y los beneficios tributarios que se entregan anualmente y que van a los bolsillos sobre todo de los grandes grupos económicos o de las personas más acomodadas en el Ecuador estos incentivos estos beneficios y estas exoneraciones tributarias representan más o menos al año dentro del presupuesto general del estado un 20% cerca de un 20% en el año 2021 que es la cifra que tengo en la cabeza era de 6.368 millones de dólares esa es una cantidad enorme que se entrega a grupos económicos que ofrecen por ejemplo generar nuevo empleo que ofrecen por ejemplo ampliar los mercados internacionales que se comprometen a incorporar nueva tecnología habrá que ver si realmente están cumpliendo con esos compromisos si no han cumplido no van a cumplir habrá que retirar esos subsidios y mire también habría que retirar el subsidio que reciben las personas naturales seguramente julio y yo estamos recibiendo la devolución del IVA y una parte del IVA somos personas de más ya de 65 años ya voy por los 76 estamos entonces recibiendo una parte de la devolución del IVA en el año 2021 se devolvió se devolvió a las personas naturales 714 millones de dólares el 10% más rico de la población se llevó 598 millones de dólares y el 1% de los ricos realmente ricos se llevaron 148 millones de dólares entonces esos son subsidios que pueden y deben ser revisados por eso hablo yo de una revisión y un cambio integral en el manejo de los subsidios lo mismo hay que pensar en los subsidios de los combustibles pero no solo con criterios fiscales tiene que haber un criterio social tiene que haber un criterio productivo un criterio ecológico y por supuesto un criterio energético y en ese contexto por ejemplo si se va a revisar el subsidio de la gasolina que se podría plantear simultáneamente habría que subsidiar masivamente el transporte público por ejemplo que la tarifa de transporte público en cualquier ciudad no supere los 20 centavos para hacer todos los viajes posibles en una sola trayectoria esa podría ser una decisión importante habría que subsidiar también todo lo que es el transporte de carga pesada a través de que de la dieselización del parque automotor habría que ir trasladando la mayor cantidad posible de motores de gasolina a que funcionen con diesel hay transformaciones eso tiene costos tiene tiempo pero eso son las cosas que requieren una salida que no sea simplemente fiscalista impulsada por las presiones que se derivan en particular del pago de la deuda externa y los compromisos impuestos por el Fondo Monetario Internacional economista pero si en el Ecuador se diera una medida como la que ha tomado Petro en Colombia que sucedería que sucedería amén de aquello yo quisiera saber ahora con este esta elevación de los precios del combustible en Colombia seguirá esta esta sangría de nuestros combustibles hacia Colombia el tema del contrabando hay que enfrentarlo por el lado de los precios si Julio pero también con otro tipo de medidas por donde fluye la mayor parte del contrabando de los combustibles del Ecuador por la costa fluye sobre todo por vía marítima y por ahí se va la mayor cantidad posible de diésel de contrabando entonces ahí habría que tomar medidas que yo las propuse cuando fui ministro en el año 2007 que es la de establecer un control estricto sobre el uso de los combustibles en los buques de la flota ecuatoriana sobre todo de la flota pesquera porque había buques yo recuerdo que tenían un consumo de combustibles diésel en particular que superaba el 300 400 y hasta el 70 por 700 por ciento de la capacidad de consumo si hubiera estado funcionando durante todo el mes ese motor de ese transporte marítimo de esa desembarcación de pesca 700 por ciento 300 por ciento 400 por ciento hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar con la participación también de la armada nacional yo creo que hay que tomar todas las medidas del caso para combatir el contrabando y si vamos a revisar los precios hacia la alza tenemos que hacerlo en clave integral yo dije hace un instante no conozco los detalles de la política concreta del presidente petro porque no es una cuestión de subir solo los precios de los combustibles y esperar que se resuelva el asunto menos aún en una economía dolarizada porque si subimos mucho el precio de los combustibles pensemos el caso del diésel vamos a golpear gravemente a una importante fracción del aparato productivo ecuatoriano de la industria de la misma flota pesquera no estoy apoyando la pesca en tanto mecanismo para el contrabando sino la pesca propiamente dicha en ese contexto entonces hay que tomar una serie de medidas y una serie de acciones con criterios integrales hay propuestas concretas yo vengo trabajando el tema de los precios de la energía desde el año 1982 recuerdo que escribí un artículo sobre ese asunto en la revista de la organización latinoamericana de energía Olave la revista energética en la que abordaba esta cuestión de la necesidad imperiosa de trabajar esto en términos integrales y no solo desde una perspectiva fiscalista continúe con el diálogo mi compañera Noemí Ceballos por favor muchas gracias Julio buenos días economista Costa buenos días un gusto saludarlo sobre el tema que usted comentaba sobre las tasas de interés y que usted proponía una fijación yo una pregunta tiene también algo que ver o incide factor riesgo país ese por un lado y lo segundo es desde su punto de vista en el tema económico ¿cómo cree que aporta la última reforma enviado por el presidente para temas de recaudación y mejorar la caja fiscal? Bueno empecemos por la segunda parte y luego hablemos del riesgo país la propuesta del presidente de la república no va a resolver en términos de ingresos fiscales los graves problemas que está atravesando el presupuesto general del estado ¿cuánto es lo que se va a recaudar de acuerdo a las cifras que aparecen en la reforma tributaria en el proyecto de ley que ya fue aprobado por la asamblea nacional? Un ingreso neto de 832 millones de dólares cuando el déficit fiscal estimado es de 5 mil millones de dólares ¿cómo se llega a esa cifra de 832 millones de dólares a través de un ingreso único el próximo año que proviene de las condonaciones de todo lo que son el pago de multas de intereses y recargos tributarios de los mayores deudores con el sistema de rentas internas la condonación les lleva a un ahorro que supera los 1.200 millones de dólares van a pagar más o menos 960 millones de dólares si se acogen a este mecanismo y se van a ahorrar más de 1.200 1.300 millones de dólares cuando hablamos de las deudas en firme puede que algunos de los deudores que están impugnando los pagos que tienen que hacer con el SRI se acojan también a esta medida entonces tendría un mayor ingreso el Estado y un mayor beneficio los grandes deudores con el sistema de rentas internas el hecho real y cierto es en síntesis que de esa medida económica que es la corona de los ingresos fiscales propuesta en la ley del presidente Daniel Novoa no se obtendrán los recursos suficientes para reducir sustantivamente el déficit fiscal habrá que ver cuáles de las otras medidas económicas le pueden dar también algún aliciente por ahí una disposición que permite renegociar las deudas que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central lo cual me parece saludable y positivo la otra medida es beneficiar a los grandes grupos económicos con esta condonación que no es nueva y a Luiso Moreno en el 2018 Luiso Rafael Correa en el 2015 y el 2008 y es una tradición los grandes grupos económicos se han acostumbrado a no pagar todas las deudas esperar un tiempo y algún rato les condonan una parte de esas deudas y salen beneficiarios porque pueden seguir trabajando con ese capital con ese dinero que debería estar en función de los intereses de los habitantes del Ecuador pero no funciona así el país y este expresidente Novoa hizo lo que los gobiernos anteriores en la práctica habrá que ver si las otras medidas le van a dar recursos suficientes si es que hay una recuperación de la economía ecuatoriana yo tengo mis dudas de que la reactivación de la economía ecuatoriana se logre solo a través de incentivos tributarios que en primera vista son menores ingresos pero que luego si hubiera una mayor inversión podrían traducirse en mayores ingresos el saldo es que las medidas adoptadas en el ámbito tributario desde mi personal punto de vista son insuficientes y deberá tomar otras medidas adicionales en relación al riesgo país al índice de riesgo país creo que deberíamos en primer término estudiar un poco más qué significa el índice de riesgo país el índice de riesgo país que no es nuevo que existe ya en la práctica desde fines del siglo diecinueve lo único que hace es medir la predisposición de un gobierno para pagar la deuda externa en el corto plazo estamos o no aceptando las condiciones impuestas por los acreedores de la deuda externa sean privados sean multilaterales o sean bilaterales y esa predisposición de aceptar esos acuerdos es lo que establece alzas o bajas del riesgo país no tanto ni siquiera la capacidad de pago de una economía porque qué es lo que dijo el presidente de Novoa cuando apenas ganó las elecciones y se fue a los Estados Unidos fue a decirles que el pago de la deuda está un poco complicado y que él quiere un acto de ingenuidad increíble del flamante del electo presidente y ahora flamante presidente de la república de pedir un crédito puente para que ver si le pueden reelegir y entonces sí poder poner en marcha la economía ecuatoriana son de esas señales que en la lectura internacional afectan lo que se conoce este índice de riesgo país que si lo tenemos como el gran tótem para organizar la economía ese índice de riesgo país es el riesgo mismo para cualquier país clarísimo desde su punto de vista qué modificaciones debería hacer entonces o qué por dónde debe apuntar para mejorar esos ingresos que usted decía porque coincido que no son suficientes pero qué se pueden hacer porque dentro de las medidas que siempre han existido son contribuciones y creo que seguir poniendo contribuciones es como la salida de emergencia pero debe haber tal vez algo más estructural un tema una solución más de fondo una solución de fondo ya la plantee de forma categórica es revisar esos subsidios que año a año se entrega a los grandes grupos económicos exoneraciones beneficios e incentivos tributarios que representan cerca de un 20% del presupuesto general del estado yo no estoy planteando que hay que retirar todos esos beneficios porque parte de esos beneficios son por ejemplo no cobrar el IVA en los alimentos no estoy eliminando eso no estoy planteando no digo que vamos a obtener una cantidad similar al 20% o sea a estos 6.338 6.638 millones del año 2021 pero si se podría reducir eso y obtener unos 1.500 1.200 millones de dólares establecer una renegociación del pago de la deuda del ministerio de finanzas al banco central podría ahorrarle al estado ecuatoriano unos 1.200 millones de dólares volver al 5% del impuesto a la salida de divisas le generaría al estado ecuatoriano unos 1.400 millones de dólares y ojo hay gente hay analistas hay expertos que dicen que ese impuesto a la salida de divisas es el causante de que no vengan inversiones extranjeras hemos ido reduciendo ese impuesto y no se han recuperado las inversiones extranjeras entonces ese argumento es deleznable y habría otras medidas también que tendrían que partir de un principio básico y fundamental quien más gana y quien más tiene debe contribuir más al desarrollo del país y debe ser esa fuente de recursos la que sirva para financiar inclusive la obra pública subir el impuesto a la renta de quien gana más que el presidente de la república presidente de la república tiene que tener un ingreso yo no tengo la cifra exacta en la cabeza que bordea los 7 mil dólares al mes y no debe ser el techo de 35% quien gana como el presidente de la república sino que tiene que ser un techo que crezca de manera progresiva como sucede en muchos países del planeta luego habría que pensar inclusive en un impuesto a los grandes patrimonios y así podríamos ir nosotros estableciendo mecanismos para conseguir recursos y otras opciones fundamentales la renegociación de los contratos con las telefónicas los expertos nos dicen que una adecuada renegociación de los contratos con las empresas telefónicas estas dos transnacionales que controlan como un oligopolio el mercado telefónico y que tienen utilidades gigantescas podrían darnos ingresos adicionales al año de mil millones de dólares entonces ahí podríamos tener una importante cantidad de recursos luego no se debe entregar nuevamente el oleoducto de crudos pesados a la actividad privada tiene que pasar al estado ecuatoriano solo con el ahorro de algo más de dos dólares por barril en el transporte en el OCP oleoducto de crudos pesados ya tendríamos un ahorro que estaría bordeando los 150 100 a 150 millones de dólares al año y adicionalmente las utilidades enormes que a esto esta empresa en los diez y pico de años que ha estado trabajando deberían revertir al estado ecuatoriano cuando el oleoducto pase a ser controlado por la empresa estatal como pueden ver hay una cantidad de opciones concretas pero insisto el punto de partida es la equidad social y la equidad tributaria eso nos obliga a actuar con mucha responsabilidad sin estas condonaciones masivas de deudas que benefician a los grandes grupos económicos las diez de la mañana con cuatro minutos una última inquietud para el economista Alberto Acosta Espinosa en Colombia el presidente de izquierda Gustavo Petro ha determinado la eliminación de los subsidios de varios combustibles de varios combustibles eso ¿por qué no es posible acá en el Ecuador? Bueno yo les dije que no conozco los detalles de la política de precios del presidente Petro habría que estudiarle su integralidad pero son decisiones que no tienen solo que ver con una razón fiscal yo no estoy en desacuerdo con revisar los subsidios de los precios de los combustibles les di incluso una alternativa concreta revisemos el precio de los combustibles de la gasolina y subsidiemos masivamente el transporte público en todas las ciudades del país esa es una medida que tiene un criterio social un criterio ecológico y un criterio fiscal importante luego habría que ver cómo vamos transformando todo el transporte pesado hacia un uso del diésel y no hacia el uso de la gasolina y el paso siguiente sería algún rato tener vehículos de transporte pesado con motores eléctricos yo no creo que la solución vayan a ser los automóviles particulares eléctricos porque el tema no es simplemente cambiar el auto de gasolina individual por un auto eléctrico individual sino fortalecer el transporte público en cantidad y en calidad ese es el gran reto que tenemos entre manos de lo contrario estamos entendiendo muy mal la necesidad de descarbonización que es una demanda que se está aceptando ya globalmente así es esperemos que realmente haya ese que el tema del subsidio tanto que se ha hablado durante años de años en la focalización y que vaya en el caso del diésel especialmente a donde tiene que ir no a donde no tiene que ir que no vaya al contrabando que no vaya a la parte de la marítima para subsidiar a grandes negocios y barcos internacionales que no vaya a las piscinas de gente pudiente o vehículos de alta gama que no vaya donde repito no tiene que ir ese subsidio al diésel que aquí es baratísimo en comparación al resto de nuestros vecinos entonces eso debe de subsidiarse es para quienes realmente lo necesitan antes de culminar economista Alberto Acosta está aquí nuestro próximo invitado el ingeniero Jorge Trujillo Pulso aunque quería saludarlo también así que nos dice que son amigos de larga data y a muchos años muchos años varias décadas más de medio siglo por lo menos o sea 50 años fácil mucho más de 50 años aquí el hombre ya se sienta lento y mire para acá trae el micrófono el hombre camina lento camina lento dice pero seguro cómo está Jorge mi estimado Jorge para que le voy a dar buenos días y lo salude también a su amigo el economista pero no le veo yo a Jorge a ver ya lo vamos a poner espéreme un segundito habla serio Jorge si habla serio hombre habla serio que gusto de verte el gusto mío mi querido Alberto caminamos es una grata sorpresa te mando un abrazo muy grande vale vale nosotros caminamos siempre por la mitad de la calle juntos de amistad de toda la vida pero por veredas opuestas en la parte política así mira y cómo se conocieron hace tantos años esa ya es una historia mucho más vieja ah bueno porque 50 años significa que era más de 50 años más de 50 años colegiales universitarias terminado el colegio ahí terminando el colegio en esa época nos conocimos llegaba muchas veces a la casa de Jorge Trujillo me recibía con mucho cariño la familia igual igual la familia Costa a mí también y tú te subías en la moto con Alberto andaba en la moto vestido de cuero claro pero tú no te subiste nunca a la moto hombre no sí 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 y era hasta malo para la bicicleta mi querido Jorge ha sido un gusto verte vale hermano te mando un fuerte abrazo a ti y a todas las personas en el estudio les deseo un gran año y espero que nos podamos encontrar presencialmente pronto Jorge un saludo a ti y a toda tu familia igualmente hermano un abrazo feliz año y feliz navidad ahí está qué bonito encuentro nos alegramos entonces entre el economista Alberto Acosta Espinosa ex presidente de la asamblea constituyente ojo porque la gente pone ex presidente de la asamblea no es lo mismo la constituyente que la asamblea nacional asamblea constituyente como que le decían de poderes totales si claro así fue normaban a través de los mandatos los mandatos claro tenían como bien dice Noemí pues sus sus mandatos eran constituyentes pues sencillamente se estaba constituyendo el estado ellos ellos daban las disposiciones tuvo poco tiempo porque después lo reemplazaron no se olvide así es él prefirió dar dio un paso a un lado te acuerdas al costado recuerda esa foto que sacó el universo creo que fue cuando saltaba saltaba claro la foto fue esa foto fue clásica porque parece que practicó mucho tiempo súper recordada que saltaba así ¿no? sí saltaba así porque es alto Alberto Acosta es que por eso practicó karate mucho tiempo artes marciales entonces era muy elástico pero faltó que le meta un karatazo a correa pues nomás esperábamos mucho que eso ocurra sí no pasó además él fue sobrino nieto del expresidente de la república cinco veces José María Velázquez sobrino nieto sobrino nieto sobrino nieto claro de don José María Velázquez que no tuvo hijo o sea que son su descendencia directa esa es la gran verdad vamos a hacer una pausa comercial y regresamos de la república de la república